Hasta una finca en lo más recóndito de la vereda Sirguia Chiquito, del corregimiento Santa Ana, en el municipio de Guática, y con orden judicial en mano, llegaron unidades de la Sijín y la Dijín para capturar a una de las personas relacionada en el afiche de los más buscados por la Policía Nacional en Risaralda, quien está identificado como Juan Daniel Gómez Castañeda y es conocido criminalmente con el alias de El Mariachi. Mediante orden de registro y allanamiento en la vereda Sirguia Chiquito, corregimiento de Santa Ana, municipio de Guática, hacen efectiva esta orden de allanamiento y la materialización de la captura de este sujeto Juan Daniel Gómez Castañeda, conocido como El Mariachi. La orden de captura se da por requerimiento del juzgado promiscuo de santuario por el delito de homicidio. Es de anotar que este sujeto sería un actor criminal, dinamizador de todas estas actuaciones que atentan contra la vida, lesiones personales y amenazas. De igual manera, se encontraba inmerso dentro de la investigación por el homicidio de Juan Manuel González Rodas, conocido como El Negro, ocurrido el pasado 23 de agosto del año inmediatamente anterior en la vereda La Bamba, zona rural del municipio de Santuario. Según la policía de Risaralda, alias El Mariachi fue presentado por funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín, ante la autoridad solicitante, donde le ordenaron medida de aseguramiento en centro carcelario.